El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando, las noches se pelan y sigo cantando bajo la luna llena Si súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo